Tanta bondad, dulce por venir, llevándose el sufrimiento Con calma he llegado hasta ti, mucho tardó La fe no perdí, confiando que en ese momento Encontrarte me haría feliz, así una afición de amor Anticipo que vendrías a mí En soledad, sentí el dolor Noches plagadas de rezo Solo con mi religión Hasta que llegó Sobreviví Tan fuerte puedo decir Encontré mi lugar y es aquí Así una prisión de amor Anticipo que vendrías a mí Así una prisión de amor Anticipo que vendrías a mí Al despertármelo vi Un amor tan real Mis sueños pude cumplir Fue tan vital Agradezco que recibí la señal Que el cielo Bajó para mí Bajó para mí Fue tanta bondad Dulce por venir Dulce por venir No sabes por qué es así Quiero tenerte tan cerca En soledad En soledad En soledad Fiel Siempre fui Siempre fui Tan fuerte puedo decir Puedo decir Encontré mi lugar y es aquí Hace una visión Hace una visión de amor Anticipo que vendrías a mí Hace una visión de amor Anticipo Que tú vendrías a mí Y... Y...